hola gente que tal soy luigi y sean bienvenidos a este nuevo vídeo si el día de hoy vamos a hablar sobre mi perro que fue cocinado si no me hizo el vídeo lo estaré dejando en el link en la descripción que fue cuando cocino a mi perro que acá está así es que no la cocina literalmente pero pueden ir a checar lo que está muy bueno bueno el día de hoy vamos a hablar un poco sobre mi perro bueno dato número uno se llama lupe es embrita obviamente ya tiene siete años conmigo bueno cuando el bueno este como lupe llegó a mí fue muy gracioso porque fue como que fui a comprar pan hace siete años atrás y una señora lo que está en la panería me dijo mira hay un perrito durmiendo acá afuera de su local entonces dijo no quieres llevártelo y dije allá ya está bien y me lo llevé y ahora ahora está grandazo y está viejita otra cosa que le gusta hacer a lupe es dormir casi siempre para durmiendo todo el día no le gusta que la bañen su comida preferida es comida de casa la han atropellado aunque no lo crean tres veces de las cuales ya aprendió ahora mira a ambos lados antes de cruzar es muy entretenido ahora mira ambos lados se cuida más está más atenta bueno y tiene una pequeña cirugía en su piernita en lo cual le cosieron producto de uno de los atropellos pero ahora no ya está feliz siempre para cada sabe dar la pata ojo sí saber la pata y ahorita se lo voy a demostrar siéntate ve más acá y bueno eso fue todo de mi perro bueno eso fue todo por el día de hoy no olvidé darle like suscribirte y comentar no olvides y nos estamos viendo en un nuevo